Buenas tardes, agradecemos a los medios aquí presentes, a los compañeros que acudieron a esta conferencia de prensa. Primeramente, pues nos da mucho gusto tener aquí presente al Defensor de Derechos Humanos, Juan Carlos Flores Solís, a quien en estos momentos les le doy la palabra. Bueno, pues buenas tardes a todos. Por principio, quiero manifestar mi agradecimiento a todas las organizaciones que están aquí presentes y muchas personas, colectivos, medios de comunicación que aunque no están aquí presentes, pues, unieron un papel muy importante para lograr mi liberación y buscar que, pues, que poco a poco se vaya recuperando nuestro Estado de derecho en el respeto a los derechos humanos. Entonces, bueno, a continuación vamos a leer un boletín de prensa. Al pueblo de México, a las organizaciones y colectivos, a los medios de comunicación, libertad a todos los presos políticos de México. Los pueblos originarios seguimos firmes en la lucha por la vida y la tierra. Por los últimos acontecimientos nos confirman que no nos equivocamos, que la palabra verdadera siempre saldrá la luz y en ella prevalecerá la raíz de los pueblos de maíz. Después de diez meses de estar encarcelado el día 23 de enero, el juez de Cholula me dictó el auto de libertad. Durante este tiempo estuve detenido injustamente por el solo hecho de acompañar y defender los derechos de los pueblos de Popocatépetl ante el Proyecto Integral Morelos. Fui detenido y acusado de una serie de delitos que fueron fabricados con el objetivo de mantenerme preso y neutralizar nuestra lucha. Hoy hemos logrado un paso hacia la justicia, ya que la libertad es un derecho de todas y todos, aunque mi libertad aún no es definitiva, ya que todavía sigue vigente otra orden de aprehensión más en mi contra, situación que me pone en riesgo al igual que 11 compañeros más que también tienen orden de aprehensión del Frente de Pueblos. Los pueblos de Popocatépetl seguimos en resistencia. Los últimos meses han sido duros, pero nosotros seguimos claros que nuestra lucha es legítima, que a pesar de la represión, hostigamiento y encarcelamiento de nuestros compañeros. Nuestra lucha continúa porque la vida y el territorio no se negocian ni se venden. Hoy con mi libertad hemos obtenido un triunfo que alegra nuestros corazones y fortalece nuestra lucha. En estos 10 meses, el apoyo de todas las organizaciones, colectivos, medios de comunicación, ciudadanas y ciudadanos ha sido muy importante para alcanzar mi libertad. Agradecemos a cada uno el apoyo y la solidaridad ante la injusticia y el abuso. Los pueblos originarios, integrantes del Frente de Pueblos en defensa de la tierra y el agua, reiteramos nuestra negativa al proyecto integral Morelos y continuamos en la lucha por la autodeterminación de los pueblos, el derecho a la consulta pública libre e informada, la defensa de los derechos humanos, la vida campesina y la creación de medios de comunicación comunitarios. También continuamos en la lucha por la libertad total de Medina Rosas y la cancelación de las 11 órdenes de aprehensión contra nuestros compañeros integrantes del Frente de Pueblos. La situación en México de violencia, imposición y encarcelamiento a los que defienden su territorio ante los megaproyectos, a los que defienden los derechos laborales, civiles y políticos, a los que ejercen su derecho a la manifestación y a los que se organizan para defenderse ante el mar por mierda, es alarmante y lloratoria a los derechos humanos. Es la muestra de un Estado que ejerce el monopolio de la violencia para imponer sus proyectos y políticas de muerte. Ante esta situación, exigimos la libertad inmediata de todas y todos los presos políticos en el país. Mario Luna, Fernando Gutiérrez, Néstor Asalgado, Marcos Suastegui, José Manuel Mireles, Enedina Rosas, Rubén Sarabia, Simitrio, Adán Chicale y los 15 presos más de Puebla, los defensores del agua de Planisco, los presos de la Mata en Chiapas y muchos más que se encuentran detenidos por el solo hecho de defender sus derechos. Nos hermanamos con las organizaciones que como nosotros han optado por la resistencia al exterminio y se construyen con dignidad y rebeldía. Saludamos a nuestros hermanos presos políticos y les decimos que su lucha por la libertad también es nuestra. Nos pronunciamos enérgicamente contra la decisión del gobierno federal de cerrar el caso de nuestros compañeros desaparecidos de Ayotzinapa y exigimos justicia para los padres de los estudiantes. La ignominia no puede tomarse como una vuelta a la página de la historia cuando las condiciones de represión e inseguridad en el país siguen no solo vivas, sino que se agudizan. Cancelación inmediata del proyecto integral Morelos. Libertad a todas y todos los presos políticos de México. Tinequitlán de Guanab para Tenochti. Amo Timiquisque por Tumi. Queremos tierra y agua para todos. No morir por dinero. Gracias. Gracias.